Buenas, buenas! Hoy vamos a hacer un riquísimo mantecol casero chocolatoso. Para arrancar vamos a hacer el almíbar, ponemos el azúcar y cubrimos con agua. Agregamos una cucharada de miel y llevamos al fuego hasta lograr el punto bolita. En el procesador vamos a agregar maní, en este caso tiene que estar tostado y sin sal, agregando una cucharada de aceite. Vamos a procesar hasta formar una pasta. Lo importante es ir regulando la velocidad en un punto más intermedio y a medida que vamos a ir procesando el maní, vamos a ir acomodando la pastita con la espátula y seguimos con este paso hasta lograr una pasta súper, súper cremosita. Cambiamos el accesorio y vamos a montar una clara de huevo con el almíbar hasta que quede súper frío este merengue. Agregamos el maíz procesado, mezclando con la espátula hasta que quede todo, todo, todo homogéneo. Separamos una parte de la mezcla y vamos a agregar cacao amargo. Eso nos va a ayudar a que tenga un toquecito marmolado. Espectacular, es opcional pero marca la diferencia. Sobre papel aluminio o film vamos a disponer la mezcla y lo importante es que lo llevemos al frío. Miren qué receta fácil, rendidora. No se olviden de guardar y compartir. ¡Una delicia!